Perdí en padre a los 16, pero el bebé no es mío. Sandra y yo habíamos sido inseparables desde niños, aunque éramos más bien solo amigos. En nuestro último año de secundaria, algo empezó a cambiar en mí. Veía a Sandra más bonita y sentía algo por ella. Pero claro, como era de esperarse, ella estaba enamorada de un patán. Daniel era el chico más arrogante de la clase. Para empeorar las cosas, cuando entramos a la preparatoria, Sandra y Daniel se hicieron novios. Todo mal. No sé qué le veía. Peleaban todo el tiempo. Terminaban y volvían en un solo día. Era una relación muy tóxica. Un día vi a Sandra en la puerta de su casa, devastada y llorando. Ya sabía lo que tenía, pero de todas maneras le pregunté. ¿Estás bien? ¿Qué sucede? Daniel terminó conmigo. Dirán que estuvo mal, pero me alegré muchísimo. Al fin era mi oportunidad. ¿Era ahora o nunca? Había pasado mucho tiempo ocultando mis sentimientos. Y tenía que decírselo. Sandra, eres la persona más increíble que conozco. Mereces algo mejor que él. Alguien que te quiera, como yo. Me miró sorprendida. Creo que no esperaba algo así. ¿De qué hablas? No tengo nada de especial. Claro que sí. Eres lista, divertida, noble y hermosa. Y así empezamos a salir solo un día después de que Daniela dejó. Pasábamos mucho tiempo juntos, si sabes a lo que me refiero. Mi vida cambió un mes después. Ese día Sandra estaba muy rara. ¿Todo está bien? Le dije preocupado. No lo sé, pero tengo que decirte algo. Estoy embarazada. La noticia me cayó como un balde de agua fría. ¿Cómo había pasado esto? Bueno, sí sabía cómo, pero habíamos tomado precauciones. Esa noche juntamos a nuestros padres y les soltamos la noticia. Todos estaban demasiado consternados, era obvio. Pero aún con el enojo, nos apoyaron. Ambos seguiríamos en la escuela, pero yo tendría que buscar un trabajo de medio tiempo para cubrir los gastos. Y aunque te parezca raro, me sentía feliz. Quería darle todo a este pequeño. Y aunque trabajaba o estudiaba todo el tiempo, no me sentía cansado. En mis tiempos libres arreglaba la que sería la de cámara del bebé. Quería que fuera una sorpresa para Sandra. Pero un día me mandó un mensaje. Tenía que hablar conmigo. Fuimos a caminar al parque y ella no paraba de llorar. Creí que eran las hormonas del embarazo. Has sido tan bueno conmigo, pero no puedo seguir con esto. No es justo que arruines tu vida. Tú no eres el padre del bebé. Resultó ser que Sandra sabía que estaba embarazada cuando seguía con Daniel. Esa fue la razón por la que él terminó con ella y creyó que podía ocultarlo. Pero su remordimiento fue más grande. En ese momento empezó con dolores de parto. No importaba lo que me acababa de decir. Ese bebé era mi hijo. Así que salimos corriendo al hospital. Fueron varias horas de angustia. Pero todo salió bien. Ya podíamos verla a ella y al bebé. Entré a ver a Sandra al cuarto de recuperación. En sus brazos un pequeño bulto se movía. Era el bebé más hermoso del mundo. Lágrimas caían por sus mejillas. Y la abracé. Le dije que no me importaba quién fuera el padre biológico. Ese bebé era mi hijo. Y lo amaría siempre. Y aunque fueron circunstancias muy extrañas, no me arrepiento de nada. Nuestra pequeña familia es lo mejor que me pudo pasar. Y lucharemos juntos para que nada nos separe.